Hoy nos tocó una receta que, primero, gracias a la persona que me etiquetó, no sé quién fue, pues yo no encuentro el comentario, pero yo llegué a esta receta gracias a vos. Si estás viendo este video, yo te amo, ¿ok? Porque me parece que es adorable, chicos, es adorable. Esta receta es hermosa. Son unas galletitas que tienen como la mermelada adentro, pero le clava el dedo y hace una florcita antes de poner la mermelada. Me hace acordar, en Argentina hay unas que se llaman, creo que Pepas. Mi abuela es muy fan de esas galletitas. Tienen como membrillo adentro o mermelada, no sé qué es lo que tiene. Me gusta el concepto de este video, tiene 10 millones de reproducciones, entró en nuestra lista de recetas millonarias que vamos a estar desmintiendo hasta el día de Navidad. Por cierto, si caíste de casualidad, en esta serie tan hermosa que se llama Cookmas, poniendo a prueba una receta millonaria por día, desde arrancamos el 1 de Diciembre hasta el 24, el día de Navidad. Mañana va a tocar, creo que una bolu compra. Me etiquetaron en una bolu compra que justo tengo en casa y dije, 11 millones y algo tiene ese video. Dije, ¿sabes qué? ¿Quieren que lo ponga a prueba? Mañana, mañana se viene. Una bolu compra encima que tuve que comprar dos veces, porque la primera vez que la compré no me llegó. Correcto. Gracias Aliexpress. Pero bueno, eso lo vamos a hablar mañana. El único problema que tenemos con este video es que la receta está en italiano. Sí, está en italiano. Está en italiano. Gracias al traductor de Google, yo la tiré ahí. Me dice que se llama receta de galletas de flores, galletas sencillas para ser perfectas para el día de la mujer. Están los ingredientes que yo voy a hacer la mitad de la receta, porque chicos, estoy cocinando todos los días. Hoy voy a mis amigas, así que le voy a encajar. Con suerte que también estas galletitas se las llevo a mis amigas. Es más lindo que una receta que es lindo y encima es fácil. Y si no me sale, yo mañana no aparezco. Venimos bien con esta serie, chicos. Están viendo todos los videos. Venimos re bien. Cuando termino digo, no puedo creer que esto me está saliendo. Están quedando lindos. O sea, estoy teniendo un milagro de Navidad. Suscríbete al canal, obviamente déjale like y... Sí, nada, voy a preparar los ingredientes. En un bowl voy a tirar azúcar impalpable y azúcar normal. Voy a también tirar de bala harina. Voy a agregar sal. Primero lo que quiero hacer es separar la yema de la clara. Ya que estoy, me voy a comer esta yema de almuerzo. Esto lo iba a mezclar con una cuchara, pero ahora tenemos que tirar la manteca y va a ser un quilombo. Así que lo que voy a hacer es mezclarlo ahí. Tirar como cuadraditos de manteca. Sí, la estoy cortando en pedacitos porque si no va a ser un caos. No sé cuándo tirar la yema. En serio, no sé cuándo tirar la yema. Creo que primero voy a ablandar un toque la manteca. Esto va a ser un quilombo. Bueno, creo que ya se ablandó bastante la manteca. Entonces voy a tirar esta yema ahí. También hay que tirar un chorrito de esencia de vainilla. Y vamos a integrar. Esto está funcionando. Me quedó una masa de repente. O sea, es como que yo estaba amasando y amasando y amasando y de repente se formó este bloque de masa hermoso. Lo que voy a hacer es cubrir con esta cosita que tengo. Lo voy a llevar a la heladera que descanse por media hora. Ya pasó media hora y creo que podemos sacar estas galletitas de la heladera. Vamos a empezar a hacer pelotitas. Hay que pesarlas una por una. 40 gramos cada galletita. Me estoy dando cuenta que la cámara está re sucia. Otra cosa que quiero hacer es precalentar el horno a 180 grados. Así que mientras vamos haciendo las galletitas, cuando sea el momento, el horno ya está caliente. Puse acá esta fuente con una silicona. Pueden usar papel manteca también. Y vamos a pasar a pesar en serio esta masa. Honestamente es opcional. Pero... ¡Uh! ¡Boludo! ¡Se ha hecho un bloque! ¿Cómo hago? ¡Ah! Manteca. Bueno. 15. ¡Ah! Son galletitas bastante grandes. En serio van a quedar todas del mismo tamaño. ¡Eh! ¡41! Tenemos que con esto ahora hacer pelotitas porque las vamos a estar aplastando con un vaso. Sí, señores. Un vaso. Lo que estoy haciendo es ablandar un poco la masa porque en serio está como muy dura la heladera. Voy a hacer una pelotita. Voy a repetir esto con toda la masa. ¿No saben el miedo que tengo de cagarla? Por cierto, me sobró un pedacito de masa que es lo que voy a estar usando para hacer después el centro de la flor. Así que guarden un pedacito de masa para eso. Con mi super vaso voy a apretar. ¿Estamos bien ahí? ¡Uy! Se pegó. Tengo que apretar más. ¿Tipo está bien ahí o está muy gordita? Ok. ¡Bueno! ¡Estamos bien! Quiero ver si le puedo clavar los dedos. Me interesa. Este es el dedo que usa. Voy a estar usando el mismo dedo. Y la idea es hacer cinco pétalos. Entonces, como que apretar ahí. Voy a girar. Apretar ahí. Vamos a ahí. Otro dedo. Ay, chicos. Creo que estoy haciendo cualquier cosa. Y por último. Bueno. 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 Che, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Como que el concepto está, ¿entienden? El concepto está. Pongamos la permelada. Me da que va a quedar mejor. ¡Ay! ¡Qué emoción! Bueno. Voy a hacer esto con el resto. ¡Ay, miren! Si giro, sale. Uy, me quedó más gordito de un lado que del otro. Ahora lo mismo. Vamos a como... Ahí. Ahí. Nuevamente ahí. No sé si me están quedando iguales, pero lo estoy intentando. Voy a estar usando mermelada de frambuesa. Pues siento que va a ser un contraste divino. Entonces, voy a tirar ahí un poco. Y lo que voy a hacer es con un escarbadiente. Ayudarme y distribuirla bien. Como para que quede bien formada. ¡Ay! Por favor, que me muero. Me muero, me muero, chicos. No, 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 no. ¡Por favor! ¡Qué profesional todo por acá! Esto me quedó así. Y ahora lo que voy a hacer es ponerles el centro, que lo que hice fue agarrar un poquito de masa y poner... ¡Ay, qué amor! Vamos a hacer lo mismo con todas. Ahí estamos. ¡Ay! Me está quedando igual. Ustedes no entienden lo orgullosa que yo estoy de esto. ¡Mirá esto! Nada. ¡Ay, por favor! No, 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 por favor. Esto sí, ahora a un horno precalentado a 180 grados por 10 minutos. Y con suerte mantienen la forma y no se como... Y no se expanden o derriten en el horno. Así que, bueno, vamos a meterlas ahí. Y vamos a ver que salen 10 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de sacar esto. Señora, ¿por qué tanta emoción? ¡Ay, no, no! Acabo de sacar esto del horno. Voy a poner esto porque siento que me lo gané. ¡Ay, por favor! ¡Ay, me lo tendría que haber puesto desde un principio! Me voy a poner esto también. Arras que ya se un frío. Pero quiero usarlos. No, esto ya es demasiado. Solo un mes en el año para usarlos. Y acabo de sacar las galletitas del horno. Se expandieron un poco igual. Y hay algunas que están pegadas, pero creo que no va a haber problema. Pero miren. Esta es la mejor serie del mundo. Yo estoy iluminada. Saqué los guantes, pues, serio. Esto ya está frío. Así quedaron. Y como pueden ver, se como expandieron un poco. En el video como que creo que no dice que se van a expandir. ¡Qué divina, boludo! Están realmente divinas. O sea, están doraditas. Un problema estamos teniendo en este momento. Claro, en el video dice que hay que tirarle azúcar impalpable. Y de hecho hay una toma que se ve como que tiene azúcar impalpable alrededor de la flor. Demuestra cómo la tira. Y yo siento que... ¿Cómo hace para tirar azúcar impalpable? Y que no tape la mermelada. Porque la idea es no tapar la mermelada. Pero es que no entiendo. Lo muestra. Entonces, estoy un poco confundida. Voy a probar con una y se vio que no funciona. Como que bueno. ¿No ves que como que estoy tapando todo? Chicos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago para que no se vea la mermelada? ¿O se va a derretir? Pues... Ay, no. No le voy a tirar el azúcar impalpable porque la estoy cagando. Y no... No. 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 Van a quedar así. Odio las trajo al mundo porque en serio no le pienso tirar nada más. Porque es que no entiendo cómo hace y no lo explica. Que el reel no lo explica. Mejor momento del día que va a ser probar. En serio quedaron re lindas. O sea, quedaron todas así. Le pueden poner la mermelada que quieran. Le pueden poner Nutella. Mermelada de Durano. Si quieren que quede como de otro color. ¡Ay, qué rico! Pondría... Uy, mira esto. O sea, le pondría más mermelada igual. Como que siento que es linda la flor y todo. Pero le falta mermelada. Es la de la... Ay, qué rico. Es una galletita muy dulce. Con mucho gusto a manteca. Suavecita. No son esas que quedan crocantes. Sino son esas galletitas que como se te disuelven en la boca. Y súper suavecita. Creo que si no quieren que se expanda tanto en el horno. Las pueden mandar al freezer. O a la heladera. Como para que se enfríe un toque la masa. Y eso creo que debería ayudar, ¿no? A que no se expandan. Pero en serio. Quedan hermoso. Estoy re contenta. Pero bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal. De dejarles like. Les voy a dejar todas las cantidades en la cajita de información. Y los espero mañana para desmentir otra receta millonaria. Chau, chau. Chau.